Si, yo te llamo Para mí eres porquería, para mí eres tontería Te juro que yo te gano, hermano, esta victoria es mía Dice Sumeria de Sumario Pero tú no eres un serio porque no me sumarías ¿Ok? No es un privilegio Para mí, tú eres un pendejo Y con pendejo no me dejo Que Mercedes, si el colegio te lo paga tu viejo No, oye, ¿por qué vine con tanto celo? O con papel celofán, no sé si mi fan me tiene celo Yo voy a hacerte sincero, tomando en el sentido que quieras A mí rasteriza los pelos Te invito a vernos, pero no aquí, sino en el averno Así que yo no voy a tomar lo anterior a decirte que logré tu sueño Vengo para motivarte que también puedes hacerlo Si, también puedo hacerlo Desde una plaza hasta el escenario Entrenando todo el calendario Para que sepas que si se cumple todo el barrio Con disciplina, rima, tarima Energía y también adrenalina ¿Sabes qué? Necesitas en tarima Necesitas flow y te falta vitamina En el escenario no tienes lo necesario Te tocó contra el final jefe legendario Es que decía que no te gustaba mi sumario Pero si ella es princesa puedo ser sumario Bueno, necesito entiendo a mi rima A lo pesado esto no te desafina Es que yo tiro rimas finas Ella está tan enojada Yo estoy feliz porque encontré a mi Pitufina Pitufina Dale, 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 dale Y se le damos en 3, 2, 1 Yow Obviamente que te ha pasado No me pareces del underground Me dice Pitufina en la rima Es que te he golpeado tanto Que te he dejado recontra morado Porque yo te opaco Si me da la gana yo te mato Esto es batalla y un asesinato Yo no puedo ser tu princesa Porque a mí no me gusta besar sapos Tiempo